2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Saludos estudiantes de cuarto de secundaria de mi querida Bolivia. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente les acompaña Miguel Morales, profesor de matemática. Bienvenidos a este nuevo espacio de aprendizaje. El tema que aprenderemos hoy son aplicaciones y ecuaciones bicuadráticas. Comencemos. Conociendo las propiedades de las raíces y haciendo uso de ellas, es decir, hablaremos de la suma y el producto de las raíces, podemos calcular la solución de una ecuación cuadrática. Para tal efecto, representaremos con la letra mayúscula S la suma de las raíces y con la letra mayúscula P el producto de raíces. Les invito a acompañar los videos a continuación con el texto guía del ministerio, que está por la página 165. Sea entonces nuestra ecuación x al cuadrado menos Sx más P igual a cero, donde x sub 1 y x sub 2 son raíces o soluciones de esta ecuación. También podemos decir que el segundo término, término lineal, es a la suma de los o de las raíces. Por lo tanto, S es igual a x sub 1 más x sub 2. También podemos decir que el tercer término, término lineal o término independiente, es el producto de las raíces. Por lo tanto, x sub 1 por x sub 2. Bueno, 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 mucha teoría. Ahora hagamos algunos ejercicios. Nos pide calcular la solución de la ecuación cuadrática si la suma de las raíces es 5 y el producto es menos 6. Recordamos las ecuaciones que acabamos de ver, donde nos decía que si x sub 1 más x sub 2 es igual a S y que x sub 1 por x sub 2 es igual a P. Reemplazando los valores que nos dan, nos dice que la suma de las raíces, x sub 1 más x sub 2 es igual a 5 y que el producto x sub 1 por x sub 2 es igual a menos 6. Aquí se forma un sistema de ecuaciones. Mi ecuación 1 y mi ecuación 2. Ahora yo despejaré de la ecuación 1, voy a despejar x sub 1. Por lo tanto, tengo que x sub 1 será igual a 5 menos x sub 2. Esta se transforma en la ecuación número 3. Sustituyo la ecuación número 3 en la ecuación número 2. Entonces tengo que x sub 1 es 5 menos x sub 2 por x sub 2 y esto es igual a menos 6. Ahora multiplico 5 por x sub 2 es 5x sub 2. Menos x sub 2 por x sub 2 menos x sub 2 elevado al cuadrado y esto es igual a menos 6. Ordenando y haciendo transposición de términos tengo menos x sub 2 al cuadrado más 5x más 6 igual a 0. Multiplico toda la ecuación por menos 1. Ahora tengo x sub 2 al cuadrado menos 5x menos 6 igual a 0. Factorizo por el método del aspa, x sub 2 y x sub 2 y descompongo el menos 6 como menos 6 y 1. Multiplico en cruz y el resultado. Tengo x sub 2 por 1, x sub 2. x sub 2 por menos 6, menos 6x sub 2. Reduzco términos semejantes, tengo menos 5x sub 2. El valor encontrado es el mismo del término central, por lo tanto está bien factorizado y mis factores son x sub 2 menos 6 por x sub 2 más 1 y esto es igual a 0. Igualo cada factor a 0, tengo x sub 2 menos 6 igual a 0 y x sub 2 más 1 igual a 0. Despejo y encuentro los valores x sub 2 es igual a 6 y x sub 2 es igual a menos 1. Ya tengo dos valores para x sub 2. Ahora encontraré el valor de x sub 1. Sustituyo el valor de x sub 2 igual a 6 en la ecuación número 3 en la que habíamos despejado. Por lo tanto tengo que x sub 1 es igual a 5 menos x sub 2. 5 menos x sub 2 que es 6. Por lo tanto x sub 1 es igual a 5 menos 6 menos 1. Ahora sustituyo nuevamente el otro valor x sub 2 igual a menos 1 en la misma ecuación número 3. Por lo tanto tengo que x sub 1 es igual a 5 menos x sub 2. 5 menos x sub 2 es menos 1 por lo tanto x sub 2 es igual a menos 1 por lo tanto menos 1. Ahora tengo x sub 1 es igual a 5 menos x sub 2 es igual a 5 menos x sub 2 es igual a 6. Ya tengo los valores encontrados. Ecuaciones bicuadradas. Las ecuaciones bicuadradas son ecuaciones que tienen una forma similar a las ecuaciones de segundo grado completas. Son llamadas también ecuaciones de cuarto grado porque tienen la variable del término elevado a la cuarta y el siguiente término está elevado al cuadrado como tenemos en la imagen. Bueno, ahora resolvamos las siguientes ecuaciones bicuadradas. Para resolverlos debemos recordar teoría de exponentes. Específicamente hablaremos de la propiedad que nos dice la potencia de otra potencia. Entonces resolvamos esta ecuación. Debemos hacer un cambio de variable. Para ello nosotros tomaremos como base x al cuadrado. Y si nosotros x al cuadrado decimos que vale t, entonces ahora hablaremos que x a la cuarta llega a ser x al cuadrado y esto elevado al cuadrado, potencia de otra potencia. Ahora haciendo el cambio de variable yo tengo que x al cuadrado es t, por lo tanto tengo t al cuadrado. Ahora hago mi cambio de variable. Mi ecuación se transforma como t al cuadrado más 5t menos 36 igual a 0. Nosotros resolveremos esta ecuación por el método de LASPA. Factorizamos los extremos t por t, t al cuadrado y el 36 en 4 por 9. Debemos ver a quien poner el signo negativo. Yo veo que el t, e o 5t es positivo, por lo tanto el positivo será mayor y el negativo será menor. Multiplico en cruz y tengo t por menos 4, menos 4t. t por 9, 9t. Reduciendo términos semejantes tengo 5t. Este 5t positivo es igual que este 5t positivo. Por lo tanto nuestra expresión ya está factorizada. Tenemos t menos 4 por t más 9 igual a 0. Cada factor igualamos a 0. t menos 4 igual a 0 y t más 9 igual a 0. Resolvemos, tengo t igual a 4 y tengo t igual a menos 9. Pero no es el valor que estábamos buscando. Nosotros estamos buscando el valor de x. Entonces reemplazamos. t es x al cuadrado. Entonces x al cuadrado es igual a 4. Y x al cuadrado es igual a menos 9. Sacamos la raíz cuadrada a ambos miembros y tengo que x es igual a más menos 2. Y por otro lado también sacamos la raíz cuadrada a la segunda ecuación. Y tengo que x es igual a la raíz de un número negativo. Y ya sabemos resolver esto. Que me da como más menos 3i. Entonces nuestra solución decimos que x sub 1 es igual a más 2. Y x sub 2 es igual a menos 2. Por otro lado tengo otra solución aquí que le llamaremos 3. Que es más 3i. Y otra solución que le llamamos 4 menos 3i. Y estas son las soluciones de esta nuestra ecuación. Resolvamos una más para que quede más claro. Tengo la siguiente ecuación que me dice x a la cuarta más 3x al cuadrado más 36 igual a 0. El mismo procedimiento del caso anterior. Hacemos un cambio de variable. Tomamos a x al cuadrado como base. Y decimos x al cuadrado es igual a t. Por lo tanto x a la cuarta es igual a x al cuadrado elevado al cuadrado. Y si x al cuadrado es t, por lo tanto t al cuadrado. Hacemos nuestro cambio de variable. x a la cuarta es t al cuadrado. Por lo tanto nuestra nueva ecuación es t al cuadrado más 13t más 36 igual a 0. Ahora resolvemos esta ecuación por el método del ASPA. Factorizando t y t. Y ahora factorizamos el tercer término. Que nuevamente tenemos 4 por 9. En este caso necesitamos que sea positivo. Por lo tanto positivo y positivo. Multiplicamos t por 9, 9t. T por 4, 4t. Reducimos términos semejantes. 9 más 4 es 13t. Y vemos que sí es el mismo valor. 13t positivo. Ahora nuestra expresión factorizada es t más 4 por t más 9. Y esto es igual a 0. Igualando a 0 cada uno de los factores. Tengo t más 4 igual a 0. Y t más 9 igual a 0. Despejando tengo que t es igual a menos 4. Y tengo que t es igual a menos 9. Pero nuevamente no estoy buscando el valor de t. Estoy buscando el valor de x. Entonces cambio la variable t es x al cuadrado igual a menos 4. Y t es x al cuadrado igual a menos 9. Sacando raíz a ambos miembros de la ecuación. En ambas ecuaciones. Tengo x que es igual a más menos 2. Pero al ser negativo, y. Por otro lado tengo lo mismo en la segunda ecuación. x igual a raíz cuadrada de menos 9. Más menos 3y. Nuestras soluciones serán x sub 1 igual a 2y positivo. x sub 2 igual a menos 2y. En la siguiente ecuación tengo x sub 3 igual a 3y positivo. y x sub 4 igual a menos 3y. Y esas son las soluciones o raíces de esta nuestra ecuación. Nuevamente invitarles a repasar y estudiar las ecuaciones de segundo grado. Además de las ecuaciones bicuadradas. Insistiendo en la importancia de las ecuaciones cuadráticas. Esto en la búsqueda de una mejor comprensión. Al ser esta una parte muy importante de la matemática. Además de ser muy usada en varias carreras y aplicaciones en la vida. Como la ingeniería, la arquitectura. Pues también es aplicada a varios objetos de nuestro entorno. Por ejemplo, las antenas parabólicas, los faroles de los autos, las linternas y muchos otros objetos que usamos. Pues ahora les toca a ustedes el poder practicar. Les animo a resolver los ejercicios que están en el texto guía del ministerio. En la página 165. El desafío número 2. Y recuerden que lo más importante en matemática es practicar, practicar y seguir practicando. Bueno, me despido. No sin antes desearles éxitos en esta nueva etapa. Nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¡Gracias! 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 Gracias.